...por antisistema, por ir en contra de la bandera, dice, y del himno nacional. Esa es la propuesta del general Eduardo González Gallarza, ex jefe del Estado Mayor del Aire en época de Federico Trillo. Lo ha escrito en su revista, que recibe sus pensiones del Ministerio de Defensa. General de cuatro estrellas y jefe del Ejército del Aire, con Trillo como ministro. General de la Aire, Eduardo González Gallarza Morales. Hoy preside la hermandad de veteranos y escribe en la revista Tierra, Mar y Aire. Escribe cosas como que para él, Podemos, no debería poder presentarse a las elecciones. Incomprensiblemente se le tolera concurrir a estas elecciones cuando lo que habría que haber hecho es prohibírselo. Y no sé si incluso declararles fuera de la ley. Aprovecha su editorial en la revista para explicar por qué plantea que Podemos tendría que haber sido ilegalizado. Por declararse a sí mismo antisistema, en contra de la constitución que nos hemos dado los españoles, en contra de la bandera, del himno nacional. Y se permite incluso bromear con la inicial del partido de Pablo Iglesias. Yo cambiaría la decimotercera consonante por la séptima. Y sería más correcto el nombre. El nombre sería J***. Los grupos políticos han salido en defensa de Podemos. Las declaraciones del militar en la reserva, que creo que está en la reserva, me parecen absolutamente lamentables. Podemos es una formación política legal y por lo tanto yo no tengo nada más que decir. Creemos que las ideas no se deben ilegalizar. En Podemos no entran al trapo de las críticas del general. Y este es el general. Bueno, pues. La no. Ahora el entusiasmo con el que Hernando ha salido a defender a Podemos es verdaderamente maravilloso. Demuestra el buen feeling que hay. ¿Cuál de los dos Hernandos? ¿Cuál de los dos? El segundo en este caso, ¿no? El buen feeling que hay en la política española. La verdad es que la única parte que uno se puede tomar en serio de esta noticia, la has dicho tú, que reciba fondos públicos alguien para decir semejantes disparates, pues no parece de recibo, ¿no? Sobre todo porque los militares tienen muy difícil dar su opinión en foros públicos, ¿no? No pueden darla. Claro, al final utiliza una editorial de su propia revista para, bueno, para entrar en lo que él preferiría que no fuera, ¿no? Que no hubiera existido Podemos. Estamos en una democracia. Yo creo que al final también vemos que el papel del ejército en nuestro país, quieras o no, también se ha diluido muchísimo, ¿no? Incluso para este tipo de opiniones pagadas, subvencionadas por el Ministerio de Defensa, pues se van a quedar en nada, ¿no? En polémica. Sí, exactamente. Bueno, pues hay militares, muy pocos, o hay algún militar, porque no son militares. Hay algún militar que hace todo lo que está en su mano para que el prestigio que van acumulando las Fuerzas Armadas, su integración plena desde hace muchísimo tiempo en la democracia, su participación en tareas humanitarias y de todo tipo. En fin, lo que hemos visto la semana pasada con la tragedia del Airbus y lo que hizo hay un militar para evitar un mal mayor, etc. Bueno, que lo diga Rivera, es decir, a este tipo de personas, sean militares o no, sí es a los que no habría que ofrecerles plataformas públicas para que emitieran opiniones de estas características y menos subvencionadas, claro. Sí.